Cada vez que trato de ser buena mi conciencia se pierde por ese sujeto El cual me tortura con su maldad pura Esto ya es malo, lo único que ha hecho es acabar conmigo Ya no quiero seguir con el temor de perder a mis amigos por mis pésimos altos La ansiedad me consume cada mismo, tal vez soy un otro cuando me descontrolo Eres salvado al mundo, sin embargo mi camino tan vale a Y da vueltas que rayos debo de hacer ese, acércate mientras puedas Mi cabeza siento que basta ya que no lo Luz que poco a poco se va a apagar con el latín de tu corazón Piensas que vas a detenerme, tú allá que vas, tú eres Eso es lo que digo, quiero que no me repito, solo eres lo que necesito que piensas conmigo No tienes idea de lo que esperas, eres solo un pobre de mi lucho que le da miedo a todo el mundo Con este magnífico poder matar es el piano más poderoso Lo único que eres el idiota, vamos, ¿de qué quieres ocultarlo? Aunque no lo quieras decir tenemos mismas ideas No puedo de más saber que el fuego está batallando contra eso en su interior Cadenas las cuales me atan y siento desesperación de la luz de oscuridad la cual me está afectando Tienes trabado a mi amigo, la misura, tú vas a quedar a 180, describes el mismo Vamos a ver, ¿quién es guapo conmigo? No te prometiste, será muy divertido Pero, ¿qué es lo que tienes, mi nojito? Sufrimiento infinito Te aseguro que tienes una cara, ¿sabes? Soy una de las que van a ser nuevo cuando ocupaba a Anáquez Cuando hice explotar el dorado de tensa tan excitante Nadie a toda quitarme esta moción que está ni de mi hora Así que deja de llorar y a mi patraje no seas tonto En esos momentos me sentí tan solo Como me no resulto siendo mentira que mis amigos murieron Hay alguna esperanza para mí Veo una luz que se aproxima, ¿acaso será lo que pienso yo? Y fue cuando comprendí que esa ayuda llegaría Nos separamos por fin ya más Ahora me voy a vengar Verán de lo que soy capaz de pedir en piedra no de ser mi nada Oh DJ, ya te vi locura ¡Estoy chato! Enfrentar a Crao será mi objetivo Pero de repente tú llegaste, no sé cómo te enteraste Les lo permitiré Que sorpas un pudir Será una maldición y acabarás con el mundo Esta es mi autoridad Quítate del medio Tuña desentitudes de energía Creenes tu privilegio Para mí Ahora sí van a perderlos Si es que será mi la piacer Así que lo verás con la basura ¡Como no somos tibes! Se verás Por encima de toda la raza Me entregarás Con vida y muerte Me trasco a su mundo Allí cada superstición Me disfrutaré Mientras nos atorra llora Basta ya Yo no te voy a dejar Tendré que sacrificar mi libertad Tú y yo Solo ser vamos a ser La locura Que el mundo ha vuelto a su hogar